¡Acompañemos! Aprovechemos estas movilizaciones, sigamos haciendo más y todo hacia la huelga general. ¡Adelante! Todavía pretenden colocarnos puertos, aeropuertos y acabar con los terrenos de cultivo. Los ciudadanos somos igual que ellos o todavía con más dignidad y todavía más inteligentes que somos capaces de organizarnos y salir a luchar a la calle juntos. Estamos marcando el camino que hay que seguir, la movilización en la calle. Es la única forma de parar lo que se está produciendo y lo que se avecina, que va a ser peor. Tenemos que tomar conciencia de que la única forma de parar esto es una movilización social y política. Tenemos que organizarnos, tenemos que conseguir que la movilización sea pasiva. Tenemos que, con este camino iniciado, agrandarlo. Tenemos que parar esta apisonadora de financieros y políticos, especuladores y corruptos. No podemos seguir consiguiendo que sean unos pocos los que malversen el interés general de todos. Si no somos capaces de pararlo, todo lo que nos ocurra será merecido. Nuestra fuerza es trabajar unidos y unidas. Salgamos a la calle para demostrar que estamos dispuestos a pararles los pies. Por mí, por ti, por todos y por todas. Por nosotros y por los que vendrán después de nosotros. ¡A por ellos! ¡Aplausos!